Cuando nací, ya vi un bolígrafo B y le eché mano. Mi técnica es rellenar alrededor y dejar como un hilo con una aguja, lo máximo, al límite. He gastado bolígrafo en la mano, empezándolo, y sin sacarlo de la mano, lo he acabado. Y yo me veo dentro de ese cuadro para que me salga perfecto. Sigo horas y horas y horas, metido 10 y 12 horas dibujando. En cuanto veo algo que ha pasado y que sucede, lo planto rápidamente en el cuadro.